Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar, decía George Floyd tirado en el piso. Por favor, por favor, hombre, alguien que me ayude, voy a morir hoy, decía Floyd, poco antes de perder el conocimiento. El problema mayor es la brutalidad que causan los policías. George Floyd no fue el único, Breonna Taylor, Jimmy McBenga, Russian Charles, Eric Garner, Sarah Reed, Edson D'Acosta. Esto es una pregunta que las personas dicen todo el tiempo. Si todos somos parte de la raza humana, ¿por qué somos racistas? Después de todo, no hay diferencias biológicas entre personas. Ninguna raza es superior o inferior a otra. Todos somos iguales. Hay muchas de las razones por las cuales las personas pueden tener actitudes racistas. Muchas de nuestras actitudes se forman cuando somos pequeños. Nuestros familiares o amigos expresan opiniones. Es común que tomemos esas opiniones. El problema es que a menos que no hagamos algo al respecto, se pueden quedar con nosotros toda la vida. ¿Por qué las personas son racistas? Nosotros somos rápidos de juzgar. A menudo las personas ponen etiquetas. Por ejemplo, esta persona se vista así. Así que escucha esta música. Esta persona va a esta escuela, así que debe de ser ricas. También decimos, ah, mira la inteligente. Ah, estás bien vaga. No juzguen. Lleguen a conocer personas de diferentes orígenes raciales y descubren cuánto tienen en común. No hay razones o excusas para el racismo. Solo está mal. Todos somos hijos de Dios y Él nos ama por igual. Lo que importa es tu corazón y no el color de piel. Tu color de piel no te hace más ni menos, sino lo que puedes lograr como persona y hacer. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos viviendo racismo. ¿Y nos está haciendo ver qué? ¿Que las personas se distinguen por los colores? No. Las personas son iguales, sean de color, sean blancas, sean lo que sean. Honestamente, todos somos humanos y todos tenemos el mismo derecho de tener todo igual. La igualdad es algo muy importante de esta vida. Y sin eso no podemos hacer nada. No estaban pasando ningunos momentos fáciles. Estaban pasando muchos momentos difíciles, especialmente con la situación que acaba de pasar. Toda la gente que está yendo a la calle a protestar por el bien nos están arrestando y culpando por eso. Esto no está bien, el racismo no debe de existir, porque todas las razas somos hermosas y somos muy importantes. Debe existir unión y paz, que es lo más importante. Por favor, tengan compasión junto a esa gente que está yendo a la calle a protestar por el bien. George Floyd. Yo no entiendo por qué las personas tienen que ser tan cruel algunas veces. Porque el color de piel tuyo no te define, no juzgas tu personalidad, no dices quién eres. Tú puedes hacer el amarillo, azul, verde, rojo, cualquier color. Eso no te está definando y diciendo que tú eres malo, que tú eres bueno. Bueno, él era una persona como todos nosotros. Tal vez él fue muy rápido, del límite, pasó al límite. Ok, ¿ustedes sabían si era para la graduación de su hija, para la boda de un familiar, o si era para el trabajo que iba a llegar tarde, o algo importante? Pero mira, él dijo ocho veces que lo ayudaran, que lo ayudaran, que lo ayudaran, que lo ayudaran. Y dijo nueve veces que no podía respirar. Lástima, que él tuvo que morir, porque él no hizo nada malo. Y Dios nos creó a todos iguales. Él no nos hizo diferentes. Él no nos hizo, ay, tú vas a hacer así, tú vas a hacer así. Él nos hizo todos iguales para que nos amáramos y para que nos aceptáramos cada uno ya como somos. Y por eso quiero mandar este mensaje a todas esas personas que, por favor, apoyen a Black Lives Matter. Pues ahora mismo en el mundo, pues, está pasando lo de Black Lives Matter. Y, pues, es un movimiento súper importante, ya que, pues, los negros han sido oprimidos por mucho tiempo. Y algo muy importante es que muchos hispanos como que dicen, ah, aquí en Puerto Rico no existe racismo. Sí existe. Y hay que, pues, tomarlo en cuenta y se tiene que hacer algo al respecto. Y, pues, nada, apoyando a George Floyd, gracias a Dios ya procesaron a los cuatro guayas que estaban. Y, este, no solamente los votaron, ahora les dieron más cargo. Y, pues, sigamos protestando para que, pues, se siga buscando justicia por todo esto, esta injusticia. Todos sabemos lo que es el hashtag Black Lives Matter. Y a pesar de que ahora es que esto está trending o hasta cool, apoyando a las redes sociales es algo que lleva pasando por millones de años. Y una injusticia social que tiene que parar. La realidad es que nosotros no podemos cambiar lo que hizo nuestro antepasado, pero sí podemos cambiar lo que hace nuestra generación al respecto. Muchos de nosotros llevan viviendo en una burbujita donde no nos damos cuenta de lo que está pasando de afuera, hasta en nuestras mismas comunidades. Así que lo exhorto a que nos orientemos y tratemos de entender lo que están pasando a tantas personas. Busquemos una manera de ayudar, ya sea donando dinero como tal, o simplemente firmando peticiones, yendo a protestas, o regando la voz. Siempre es lo que tú puedes hacer y ya es hora de que nosotros hagamos el cambio. Nunca voy a entender cómo se puede lograr odiar a alguien por su color de piel. Es muy triste ver que cosas como esta continúan sucediendo. Este movimiento no es una moda, algo temporal. La lucha contra el racismo continúa. Sinceramente no tengo palabras para expresar lo decepcionada que estoy ante esta situación. El racismo ha estado desde el principio de los tiempos, y es algo que no se va a ir de un día para otro. Pero nosotros como seres humanos podemos ayudar y con nuestro granito de arena para ver si esto de una vez por todas se acaba. No encuentro cómo reaccionar ante que personas sean juzgadas por solamente su color de piel, o por solamente su raza. No hace sentido. Nosotros seguimos siendo seres humanos, y de verdad esto debe despararse. Black people are not a threat. Chinese people are not the virus. Native Americans are not savages. Latinos are not illegal. Muslims are not terrorists. All these statements are true and should be presented more often. All lives matter. But as of today, let us channel that emotion and energy towards this movement. Let us be that change. ¿Qué pienso del racismo? El racismo existe hace millones, pero millones de años, pero últimamente hemos visto acontecimientos muy, pero muy lamentables. En específico, con la rosa negra. El racismo no solo existe por el color de piel, sino por la nacionalidad, religión y por preferencia sexual. El racismo es intolerable. No permitas que el racismo llegue a tu vida, ni permitas que nadie, pero nadie, cometa injusticia con las demás personas. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Por muchos años la persona ha sido discriminada por su físico, o sea, por ser mujer, por la forma en que viste, cuánto maquillaje se ponga, pero en especial por su color de piel. El racismo ha sido un problema por muchísimos años y tristemente en el 21st century sigue siendo un problema. Vamos a llenar petitions. Vamos a share estos petitions. Vamos a call police stations. Vamos a parar el racismo. Cualquiera de esas personas podía ser nosotros. Estamos cansados de ver a nuestros hermanos y hermanas morir simplemente por su color de piel, para la forma en que ellos se vean. Vamos a parar el racismo. Hi, we're here and we're going to tell you that racism is an actual thing. It is not a trend and it's not something that just happened right now because of the death of George Floyd. Racism is something that has been happening since the dawn of time. Only that people are now starting to acknowledge and are starting to see that it's an actual issue in society. So as a minority in the United States of America, everything that happens in the United States directly affects us. And posting a black screen on your Instagram post does not make you an activist. And putting hashtag Black Lives Matter. Sign petitions, donate, watch YouTube videos that actually donate to the Black Lives Matter movement. A lot of people have been asking lately, why are people protesting? It's ridiculous. Innocent lives have been being lost due to police brutality. And it's not new as my friend just said. And another thing, the looting that is happening right now is the fact that they didn't listen to us when we kneeled down during the anthem. They didn't listen to us during a peaceful protest. When the government gives you so many options, what are you supposed to do? As M. O'Kam himself said, rise is the language of the unheard. Para más información, por favor, vean estas películas. The 30th, Selma, Just Mercy, And the Children Shall Lead, Hidden Figures, Loving, Pride, Sounder, The Great Debaters, The Hate You Give, Hoop Dreams, The Color Purple, Black Clansman y Mudbound. ¿Cómo ayudar para donar? Vayan a blacklifesmatter.com Seen eyes of mine What do you feel beside I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seen eyes of mine La vida es negra, importa Black lives matter Estamos juntos, Black lives matter Change is coming, Black lives matter Black lives matter